En abril de 2008, CEPSA contrata a Telmo García, especialista en curvas, y a Luis Hernández, especialista en rectas. Su misión, recorrer las carreteras, autopistas, autorías, puertos, travesías, rondas, desvíos, arterias y caminos de toda España, para encontrar la ruta más segura entre dos puntos. Ellos son Telmo y Luis, catadores de carreteras. ¿Carta del Ministerio de Defensa? Ministerio de Defensa. Bla, 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 bla. Don Luis Hernández no ha completado su servicio militar. Por ello deberá presentarse en comandancia urgentemente, para realizar tres horas de instrucción obligatorias. En caso de no hacerlo, será declarado desertor. Tengo el deber, como antiguo superior suyo, de encargarme personalmente de que te conviertas en un hombre. Pero no, pero no. ¡Recluta! Aquí no se viene de paseo, se viene a sudar, Hernández, a sudar. Y como dice la frase, que mucho abarca, no va en zodias. Pedazo de linternas que he puesto. ¡Piénselo, Hernández, piénselo! ¡Sí, señor! ¡Lo pensaré, señor! Esto es un flashback, tío, Luisito, que se está haciendo un flashback. ¿Qué no sabe, Hernández, que no se pueden traer civiles a los flashbacks? ¡Le diré más! ¿Qué es un flashback? ¿Usted cree que mi abuela sabe qué significa flashback? ¡Piénselo, Hernández, piénselo! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Así que usted viene del cuartel de Algeciras? Pues sí, joven aún. De allí mismos vengos. Aquí recluta a Hernández, que se dejó el grifo de la ducha abierta. No, Cristina, hábralo, por favor. Y nos inundó todo el cuartel. Pero recuerde, Hernández, esta frase. Si yo tuviera unas comas, ¿pa' qué quería un aspirador? No fui yo, fue Fajardo. Encima de desertor, chivato. ¡Abdominales! ¡Ars! Un, dos, tres. Un, dos, venga, Hernández. ¡Abdominales! Es que le das un dedo y se coge en toda la manga. Hay que marcarlo. Ahí estamos. Pues sabe una cosa, Hernández. ¡No, no, no! ¡60 más! Pues ya he puesto que sean 120. Pues ahí lleve razón. ¡120, Hernández! ¿Puedo? Coja, coja uno, coja. ¿Y a este hombre le pasa algo, tío? ¡Tarjeto! Pues yo estoy haciendo abdominales. ¡No es que se los baste, hombre! ¡Tarjeto! ¡Está bien! ¡Yo los salvaré! ¡Mi sargento! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!